En este momento nos enlazamos con Alondra Coronel, ella es psicóloga y vamos a conversar acerca del regreso a clases de modo virtual. Muchos chicos están estresados, preocupados, porque bueno, pues sienten que no aprenden de la misma manera, así que tenemos una experta el día de hoy para que nos pueda guiar un poco en cómo controlar esas emociones. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Eli, buenos días. Bien, muchas gracias. Estoy muy bien contenta de poder compartir con ustedes este tema importante también. Bueno, ahora ha sido una época bastante compleja para todos los chicos que están en la escuela, en los colegios, pues ha habido una para súper grande, un corte importante en el tema de su contacto, pues de asistir a los colegios, a las escuelas, y esto ha traído ciertas consecuencias y mucha dificultad también para ellos, sobre todo en el caso de los niños, que para ellos es más difícil el poder emprender, el tener que estar tanto tiempo en casa, porque hay que reconocer que las escuelas no solamente son entornos para aprender a nivel escolar, sino también para poder compartir, para poder ver a los amigos, para poder socializar, entender incluso muchas reglas de funcionamiento a nivel social. Entonces, todo esto, lamentablemente por esta pandemia, pues se ha visto en un tema que nos ha afectado a todos y en general a los chicos que están en casa. Sin embargo, creo que ya ha pasado un buen periodo en donde ya la última parte de su escolarización fue de forma habitual, y ahora pues esta modalidad al parecer va a continuar. Entonces, sí creo que es importante que los padres de familia estemos preparados, que estemos como anticipando a nuestros hijos, sobre todo a los más pequeños, de que va a continuar esta situación, y sobre todo organizarnos un poco más para poder tener rutinas estables, claras, para que ellos puedan tomar esta nueva dinámica que es una realidad a la que tenemos que adaptarnos, ¿no? Por supuesto, doctora. ¿Qué pasa con los padres que, por ejemplo, están preocupados con sus trabajos, su economía, y no le están prestando mucha atención a lo que están sintiendo los niños? Porque, por ejemplo, tal vez por ahí quieren hacer videollamada con sus compañeros, porque como no pueden verle, pero los papás están como, no, ya tengo que hacer otras cosas. ¿Cómo sería la manera correcta de manejar todo este estrés en casa? Bueno, esta es una realidad. Normalmente no podemos cerrar los ojos y tenemos que darnos cuenta que los adultos sí están atravesando situaciones muy complejas, porque no solamente son los hijos, sino son esas situaciones también de casa, de pagar las cosas que del día a día se tienen, los trabajos, todo ese tipo de situaciones sí les tienen a los padres muy preocupados y ansiosos. ¿Será que se puede, doctora, llegar a pensar que lo que ellos sienten o piensan es insignificante a comparación de los problemas que yo como adulto y responsabilidades estoy teniendo? Hay una probabilidad. A veces los padres sí tienden a disminuir la importancia de los sentimientos y las emociones de los niños, porque como piensan que son pequeñitos, entonces no es tan importante lo que tú estás pasando. Yo tengo que trabajar para poder hacer la educación, tengo que trabajar para poder vivir y para poder estar cómodos y con bienestar. Sin embargo, también es importante que los padres reconozcamos que el bienestar de nuestros hijos implica mucho el bienestar de nosotros. Si nuestros hijos empiezan a tener dificultades escolares, empiezan a tener depresión, angustia, tristeza, soledad o alguna enfermedad emocional, pues realmente la repercusión va a ser para nosotros mismos. Entonces es muy importante creo que en este momento utilizar mucho la creatividad, volvernos padres creativos, organizados y un poco más divertidos. Comunicarnos. Exacto, los niños. Está comprobado ahí que los niños, sobre todo los más pequeños, cuando están mucho tiempo en aislamiento, tienden a interiorizarse mucho y a alejarse fácilmente. O sea, le cuesta volver de nuevo a recobrar todo este contacto social y todo aquello. Doctora, tal vez los padres al inicio no se dan cuenta, pero después podría llegar a ser un problema también, que están aislados, que están sufriendo, que hay problemas, entonces más vale trabajar esto a tiempo. Doctora, desde Guayaquil, Berito, tiene una consulta. Aquí estoy, Alondra. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. ¿Sabes qué? Para mí y creo que para muchas madres este tema de la teleeducación representa un desafío. Sin duda, tengo hijos pequeños y muchas madres viven este estrés a flor de piel. Parece que ahora estamos como un poco más organizadas. Sin embargo, en la sierra van a empezar las clases y este cambio que tendrán los chicos de estar en sus vacaciones, muchos encerrados, la mayoría por el tema del COVID y ahora ya sentados frente al computador. Sobre todo en los chicos que recién empiezan sus primeros años, Alondra, a aprender a escribir, a aprender a leer. ¿Cómo o qué consejos nos puedes dar para ponerlos en práctica con ellos? ¿Por qué? Porque quizás los más grandecitos ya están más adaptados, ya cogieron la compu, ya saben cómo manejar el sistema, pero los pequeñitos recién aprenden sus primeros pasos a leer, al escribir y les cuesta tanto. Para mí es súper, súper desafiante el tema. Así que nos encantaría que nos des consejos a estas madres que tenemos niños pequeños. Claro que sí, Vero. Qué gusto saludarte. Y claro, lo que tú dices es una gran realidad. Pues las personas que tenemos, los padres que tenemos hijos pequeños, es un gran reto y un gran desafío. Y aquí justamente el desafío implica el asumir también con responsabilidad el hecho de la educación virtual de nuestros hijos en casa. Entonces, como recomendación, por ejemplo, ustedes recordarán que cuando vamos los primeros días a la escuela, el grado está súper arreglado, tiene figuritas, tiene letreros de bienvenida, hay globos, hay muchas cosas que a los niños les da un poco más de seguridad y les hace entender que va a ser un espacio armónico bueno para el aprendizaje. Ahora podemos llevar este mismo espacio a nuestras casas. Yo siempre les recomiendo a los papis que generen, que organicen ya un espacio en donde los chicos van a estar conectados y que este espacio realmente lo puedas decorar, lo puedas poner con un letrero de bienvenido a tu año escolar, con frases motivantes, con de pronto dibujos. Recuerden siempre que a los niños, no podemos hablarles con un lenguaje muy adulto, porque de hecho no lo van a poder comprender. Con ellos es mucho más importante manejarnos con un lenguaje más simple, incluso con dinámicas, con dibujos, con cuentos, con canciones. Todo esto va a ayudar para que ellos puedan entender esta nueva dinámica que tienen que hacerla. Y siempre también mantener, lo más importante es establecer rutinas claras. Ustedes saben que todo lo que hacemos todos los días de la misma forma, esto es una rutina, y las rutinas se convierten en hábitos. Entonces, el hecho de que hagamos que nuestros hijos se levanten, les vayamos preparando una o dos semanas antes del inicio a clases ya, para levantarse un poco más temprano, para poder tener todo el tiempo necesario para poder organizarse, para estar vestidos, para estar alimentados, haber desayunado, y que el espacio en donde van a recibir sus clases sea un espacio que les guste, sea un espacio bonito, que realmente eso sí nos corresponde a nosotros como padres, poder crearlos. El motivarlos, el siempre estar al lado de ellos, el comentarles que esto es una situación que si bien es cierto es algo complejo, pero es por nuestro beneficio y que va a pasar, que va a llegar un momento en el que van a poder volver a reencontrarse con sus amigos y están bien. Pero depende muchísimo de la calidez, de la calidad con la que se manejen estos espacios en casa. Yo sé que siempre los padres no podemos estar al frente de la educación de ellos en casa, pero sí puede haber quizá una persona en donde podemos delegar esta función y sobre todo crear estos espacios armónicos para que este espacio físico también sea positivo para que ellos puedan prestar atención. Doctora, incluso, bueno, pues como lo acaba de mencionar, es muy importante que no hagamos, bueno, se levantó, ya tiene las clases en pijama, desayuna al mismo tiempo que está viendo la pantalla, todo desordenado, por ahí están las galletas del día anterior. No, sino que sea un espacio tranquilo, diferente, que puedan bañarse, o sea, que tengan un estilo de vida como ir a clases. Pero, ¿qué pasa también con los padres que tal vez ya no se acuerdan mucho de su época, de qué aprendieron cuando estaban en sexto de básica, séptimo de básica, y no tienen estos conocimientos como para apoyar a los chicos? ¿Cómo pueden hacer ellos para, bueno, pues intentar mejorar este proceso? Bueno, aquí realmente Eli implica que todos hemos tenido que cambiar de muchas maneras, y una de estas es el mantener una actitud y una disposición, una disponibilidad para realmente poder ayudarle a tu hijo en casa. Ya no está la maestra todo el tiempo enfrente, seguro habrán cositas y ciertos detalles de la materia que no va a entender, y es importante que como padres pues tenemos ya la experiencia, la sabiduría, la edad, y el compromiso sobre todo y la disponibilidad de que el éxito de nuestros hijos a nivel de aprendizaje pues es necesario comprometernos un poco más, porque todos esos vacíos que quedan en ellos luego van a repercutir muchísimo más en su aprendizaje y en su desenvolvimiento en su vida entera. Entonces creo que esto implica muchísimo un tema de compromiso personal, el hecho de que como padres si bien es cierto, claro, ya nos olvidamos de ciertas cosas, pero no son cosas tan complejas que yo creo que sí podemos hacer el esfuerzo de buscar, de retomar, de acompañar y poder explicarles a ellos de una forma más, con mucha más disponibilidad, porque realmente también intento entender que en la clase pues vía online las cosas son muy diferentes. Diferentes, por supuesto. De todos los tipos que pueden hablar. Doctora, muchas gracias por el tiempo realmente, las recomendaciones súper valiosas, ¿cómo podemos contactarla para padres que quieran tener un poco más de asesoría personal? Claro, con mucho gusto, pues pueden contactarme en mi número de celular, que es del 099-012-67-17, o visitarme en mi consultorio que está ubicado en el edificio Torongo, en la Gran Colombia de Unidad Nacional, Piso 3, Oficina C. Muchas gracias doctora, y ustedes amigos televidentes ya saben a trabajar todo esto con los más pequeñitos del hogar, si se puede y sé que lo vamos a poder lograr.